bienvenidos a un nuevo video con su amigo en el capullo en este caso vamos a ir con el episodio número 4 de la serie de Ori and the Wild of Wisps no lo sé, todavía como se pronuncia porque sigo grabando enseguida espero que lo estén disfrutando y vamos a continuar lo que antes que nada lo que sí me intrigó mucho es, ¿qué es esto? ¿qué es lo que estaba aquí? que desbloqueamos parece que tienes que activar y ya puedes realizar la prueba espiritual recompensa, energía, pulsa para omitir supongo que tengo que hacer toda la carrera no hay enemigos hasta ¿en serio? en un tiempo determinado, no va a ser fácil no va a ser nada si, es una carrera, es una carrera es que es la carrera como se, es una carrera decidieron conocerte su mayoría de ahí digan que esto es que la carrera se puede tener en cuenta intentando Si gané, ¿no? ¡Ah, la birdie entre ese! ¿Cómo la hacen entre ese? ¡Ah! ¡Ah, claro! ¿Qué? ¡Ah, se me olvida que es por acá! ¿Qué? ¿Otra vez 25? ¿Qué? ¿Pero ese bato atravesó la... Atravesó, ¿verdad? Vamos a intentarlo una vez más. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a intentar de nuevo. Hay un bato que aquí atravesó. No puedo mejorar mi tiempo. Una más. Tengo que guardarme los dasher para donde quiero. Tengo que guardarme los dasher para donde quiero. No, 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 no. Vamos. Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo mejorarlo. Al menos por un segundo quiero mejorarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, eso. 21.89. Bueno, le gana a todos los que estaban compitiendo. Pero 13 segundos es... Soy 21.000 jugadores. Pero si le gana el espíritu. Lo jugando. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vame. Plan. Plan ¿Búplen. Ay Joder, me Acabo de carburar, en serio Mi cabeza acaba de pensar Que oye Puyol, que te dieron mil de las De la De recompensa, puedes comprar Esto de habilidades Y cosas ¿Qué es eso? Oh dios Eh, donde tenia que ir y ya se me perdió Uy, y eso? Para romper una tipo de pared o algo Pero no, de seguro no lo tengo, o no puedo Uy, y eso? Quien es este? Oh dios Ya me perdi, estoy pensando en otras cosas Estoy pensando en esa pared de hecho Uy, no me quiero morir Espérate Estoy pensando en esa pared, como llego aqui? Por abajo seguramente Uy, mierda Estoy pensando mucho en esa pared No, en este caso Oh dios Estaba de esta vez Estaba de... En este caso En esta forma Estaba de buco Me mareé un poco Ah, creo que eso va a ser el último Que voy a grabar de seguido Porque me acabo de acordar de algo muy divertido Muy, muy divertido No tengo mucho espacio en el mundo ahora Y prenderse a los videos Puedo mejorar lo que compré Que lo que compré Fue esto O esto Me hace más daño Pero yo hago más daño también O puedo comprar Puedo intentar obtener Tosa, energía, cero O ahorrar y comprar Los triple salto Puedo estaríamos Algo mejor Todo está lleno Porque esto de aquí no lo agarra No, 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 no Y hay otra cosa Se fue rápido y ahora me hechado al correo contra ellos. ¿Aquí? Un poquito. ¿Será? ¡Sí! ¿Será? ¿O no será? Bien, al fin nuestro teletransporte. Partida guardada. Vamos a investigar un poquito más, que tenemos 20 minutos y voy a volver a guardarlo. Aunque me gustaría explorar toda esta zona de por acá. Todo esto que no decíamos. Estamos muy lejos, ¿no? No estamos tan lejos. Tampoco vemos por acá, tampoco vemos por acá. Vamos a ver qué tal. Porque si vamos por allá, vamos a continuar. Está moliando bien. Vimos todas las partes de aquí arriba y todo. Hay un punto. Blanca. Por acá. Porque por acá no fuimos. Toda esta zona acá ni la visitamos. Por acá no podemos ir, pero... Porque es desde el otro lado. Ok. Por acá no podemos ir, pero... Porque es desde el otro lado. Falta decirlo para hacerlo, ¿no? ¿En serio no me cuentan con que ya exploré este cemento? ¿En serio no me cuentan con que ya exploré este cemento? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que... Ahora sí, ya lo tengo explorado. Aquí. Por aquí, justo donde estoy se puede bajar. Pero no... Ah, hay un tronco, ya vi. Ah, otra carrera. Ah, otra carrera. Ah, otra carrera. Ah, otra carrera. No sabía que había ahí. No tenía que haber algo. No tenía que haber algo. No tenía que haber algo. Bien. Espérame. Por aquí doy toda la vuelta. Está bien. El Santuario de la Siena. ¿Santuario de qué? ¿Santuario de combate? No, 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 no. No, 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 no. No sabía que iba a hacer algo. No sabía que iba a hacer algo. No, 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 es quinto. ¿Qué agarré? Espacio para fermentos Esto no lo vi venir No, no tiene inicio otra vez Voy a agarrar esto Va a hacerme menos daño Esto ya está hecho, ¿no? Para salir de aquí ¿Está bien? Ah, ya vi la carrera Mira poca Olvida que explotan No, no puedo entrar a la carrera De manera, no puedo entrar a la carrera La carrera está acá No, no puedo entrar a la carrera No, no puedo entrar a la carrera ¡Tú no! A la carrera, la carrera Se nos rodea a la carrera Justo bajo la carrera No, no. Me falta algo Quiero pensar que esto solo lo puedo romper Solo lo puedo romper, espero olvidar Te dan muchísimas vidas, se nota que hay un montón de combates porque te dan un montón de vida Pero un madrero de vida te están dando Un marrero de vida Prácticamente ya exploramos suerte allá arriba. Podría comprar, oh inclusive puedo mejorar el sentinel, aumenta la velocidad de ataque al sentinel, el choque espiritual a lo mejor es la mejor opción, pero quiero hacer triple salta. El triple salta tampoco es la gran cosa porque no salta muchísimo más, creo recordar en el momento en el que nos dieron honor y todo esto ya lo investigue, no se podía, tampoco por acá, no recuerdo tampoco por acá, creo que me voy a dar una vuelta por acá, si me voy a dar una vuelta de reconocimiento antes de seguir avanzando y luego usamos el TP para avanzar en la historia, esto debería ser un poquito más rápido, igual y ya puedo llegar a ciertos lugares que antes no podía con el Lash. de aquí arriba, aquí ni de chiste por lo visto, aquí ni de chiste, ahora al resto de aquí, voy a hacer un avión en una pared. y ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no podía ir? ¡Ay, cuño! ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, acá no se puede Vamos a intentar aquí Que esto no lo, no se porque no lo agarra Y eso, eso es agua Es agua Y ahora vamos... ¿Esta es agua, no? No, por aquí no... Aquí no podía llegar porque es agua Aquí arriba no podía llegar porque es con esto Bien, solo faltan 200 Aquí arriba no se porque no podía llegar Ahorita lo vamos a ver Porque es con las flores azules Aquí... No hay nada Tendría que dar toda la vuelta ¿Dónde está el...? ¡Ah, la madre! El TP está muy lejos Pensé que estaba más cerca Vamos a ver por aquí Yo no quisiera avanzar Yo no quisiera avanzar Por ahí no me acuerdo Porque... Vi un letrero Yo no recuerdo ver un letrero Pero no recuerdo porque no avance No es por acá, ¿verdad? No es por acá, ¿verdad? No es por acá Ya llego Con el dash llego De hecho con el doble salto he llegado Porque me queda acá Vamos al estanque del alma Ok, no estoy ya evas Ok, el avance Ok, no estoy ya evas Ok, Err Hu, no estoy ya evas Ok, no estoy ya evas ¡Orre! Ok, ¡Arrame! Ok, arre Ok, no se me van a ver ¡Fue una vez! es un muarquite wow 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 esta complicado la pelea sería bueno no llegar todo madriado todo madriado me dio joder no encuentro los patrones para atacar a esa gente el daño que no me hizo la araña bueno no importa hay cura no se quedo en nada en serio van dirigidos hacia mi o no no lo entiendo y arda todavía no se demigra joder joder linda arena pacto vital has obtenido un nuevo fragmento espiritual ganas vida para gastas vida para lanzar chinesas cuando no tengas energía a buscar un nuevo fragmento pero no esta bien no esta mal un nuevo pacto no hay manera de escalar debe ser escarabajo una habilidad de escarabar o algo asi pasamos de la araña ok no puedo ir para aca vamos para abajo ok no puedo ir ok no puedo ir aca vamos para aca vamos para aca vamos para aca vamos para caer gente ya van los 30 minutos solo voy a regresar ya vi que no puedo avanzar ni por ninguna de esas zonas que tengo por acá y aquí solo faltaría romper esto pero creo que no hay manera de romperlo entonces simplemente voy a hacer un paseo rápido para llegar hasta aquí a lo que vendría siendo ese teletransporte y ya regresar y continuar con la historia muy seguramente este sea el ultimo video que grabe de seguido porque no tengo mucho espacio en el PC si tengo espacio pero no se porque no lo he podido estar cambiando y rehaciendo por así decirlo entonces espero que estén disfrutando de este juego la verdad está bastante interesante voy a grabar mucho de seguido puesto que lo que voy a estar haciendo más que nada es esto de grabar un día muchos videos para seguir recibiendo a la semana durante toda la semana pues para tener un poquito de cada cosa y pues ir tratando de revivir un poquito a poco el canal y demás sé que no es Wakfu y sé que Wakfu no va a ver por lo que comenté en el primer video de que tengo problemas esto de económicos con el Paypal pero si se arregla y todo pues voy a ver si me abono cuando metan un cambio o algo por el estilo se vienen muchas cosas muy interesantes en Wakfu por lo que me iba a ir sin la habilidad de regeneración que bueno soy bueno que bueno soy para este juego por favor me voy a quitarle aquí ¿está no? no, pacto ah para asignar coño me iba a ir sin regenerar muy bien soy buenísimo para todos los juegos ya saben así que pues lo vamos a ir por aquí espero que les haya gustado espero que les haya pasado bien ya saben que yo me llamo Puyol y nos vemos en el próximo video adiós Puyol